El de Iztapalapa, 350 millones, este va a costar seis mil millones de pesos. Tiene que entregar el gobierno del Estado de México a la empresa que hizo el hospital 220 millones de pesos al año, durante 20 años. Pero así está el de Iztapaluca, con el mismo mecanismo. ¿Quiénes son esos empresarios? ¿Quiénes autorizaron esos atracos? Se los dejo de tarea. Desde luego, influyentes del más alto nivel. Sí, supongo, del señor Hinojosa. ¿Cómo se llamaba la empresa? Higa.